¡Desde la Z! Yo si le voy, le voy al ring Yo si le voy, le voy al ring Yo si le voy, le voy al ring ¡Austin! A todos los que quieren y a todos los que aman ¡El fútbol! ¿Qué pasó, compadre? ¿Cómo estás, mi amiga? Bienvenido a Austin FC Al Día Te vamos a poner al tanto de lo que ha acontecido el fin de semana, en este momento saludándote desde 107.1 La Z, la radio de neta y qué barbaridad tan bárbara diría un ex profesor se llegó la fecha esperada dicen que no hay fecha que no se cumpla y plazo que no se llegue y este pasado fin de semana se llegó ahora sí que la fecha para ver en acción a nuestro equipo Yo si le voy, le voy a los verdes Austin FC en el torneo llamado La Copita y bueno, en este partido que se llevó a cabo el sábado el equipo de la ciudad en este primer partido de pretemporada se enfrentó a el Houston Dynamo ahí en el San Davis Performance Center el sábado por la tarde y el equipo de la capital de Texas cayó tres goles a dos pero bueno, para platicar de esto intercambiar puntos de vista y que si le metió no le metió si jugó, no jugó y ver algunas imágenes del partido tengo la oportunidad y la fortuna de poder enlazarme con Marcelo de We Are Austin TV y ahí lo tenemos allá en la pantalla Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, mi hermano? Muy bien, muy bien es un placer aquí estar con ustedes un poco decepcionado y triste por el resultado pero hay también muchas positivas para traer a los siguientes partidos Así es bueno, Marcelo es otra vez el mero, mero petatero de We Are Austin TV y lo tenemos en pantalla lo vamos a conocer nos vamos a conocer él es Marcelo yo soy el compa Ramón tú eres tú él es él ella es ella pero todos somos Austin FC Marcelo no te agüites compadre, hombre apenas es un partido de pretemporada estamos calentando yo creo que se vieron cosas muy positivas del equipo de Austin en lo particular me ha agradado lo que he visto en los resúmenes los comentarios las voces por el lado anglo por el lado hispano por el lado de los aficionados que he escuchado y aunque se perdió me parece como tú dices que hay cosas positivas mi estimado Marcelo cuéntame un poco de tu opinión de tu perspectiva de este primer partido de pretemporada en este torneo llamado La Copita en el que se pierde 3-2 contra el equipo de Houston Dynamo Sí, claro voy a empezar con las positivas este al principio pensábamos que iba a ser difícil meter goles porque no tenemos un centro delantero que digas muy renombrado con Danny Husen pero nos estamos dando cuenta que Austin FC ya lleva casi 11 o 12 goles en lo que lleva de la pretemporada y a este partido también entonces nos estamos dando cuenta que el gol va a venir de Ronnie Redes de Cecilio de Pochettino de Ring de Husen entonces ahí la verdad no hay problema estoy muy muy cómodo con eso vemos que desde el medio campo hacia arriba el equipo va muy bien con Danny Pereira con Alex Ring entonces ahí la verdad no tengo ningún problema ahora el problemita viene en la defensa pero si quieres podemos platicar de eso más después pero definitivamente el equipo se mueve bien es muy fluido va al ataque y es algo muy positivo fíjate que yo creo que para aquellos que todavía no nos hemos familiarizado en su totalidad con todos los jugadores de Austin FC es muy importante compadre amigo que eres aficionado que amas el deporte me parece más seguido en todo el mundo el fútbol más allá que lo digan que el béisbol es el rey de los deportes o que el fútbol americano aquí en Estados Unidos etcétera me parece que el fútbol soccer a nivel mundial no hay quien le compita como deporte y es algo que realmente nos apasiona así como nos debe de apasionar este equipo que tenemos ahora en la capital tejana y hay que aprender los nombres y Marcelo que es un hincha es un fanático es alguien que vive ya los colores de manera intensa de Austin FC nos va a ayudar y Marcelo nos va a enseñar compadre mira para empezar Marcelo vamos a abrir un pequeño paréntesis dile a mi compadre a mi amigo que nos está viendo ahorita de donde eres hermano yo soy de Monclova Coahuila le gusta la cumbia y se va bien rezo y portado a la orilla Marcelo si o no Marcelo de acuerdo totalmente hay que armarle una cumbia a Austin FC para entrar en ritmo sabor y movimiento mi hermano a poco no verdad que si una cumbia y que pongan cumbias en los videos también que hubo que hubo ahí está a ver ahora vamos aclarando porque es un pequeño paréntesis antes de seguir hablando de este primer partido que tipo de cumbia le gusta a la gente de Monclovita la bella mi hermano échale que tipo de porque ahí a ver échale cuál bueno yo yo vengo de mis papás de lo que ellos escuchaban yo escuchaba cumbias que ellos escuchaban venga y es la verdad lo único son los ángeles como se llaman los ángeles del ángeles de Charlie ángeles negros ángeles azules sí todos esos ángeles sí te gusta no te gusta algo así como chicos de barrio tropa estrella y acá te gusta sacar Marcelo te gusta sacar el resistol 5000 no no eso no eso no bueno al ritmo de cumbia vamos a comenzar a apoyar alentar al equipo de Austin bueno a ver Marcelo ayúdanos enséñanos queremos aprender a ver para aquellos que no saben cómo se llama el portero de Austin FC hermano se llama Andrew Tarbell él de dónde es papá él viene de Columbus este él es él es anglo tuvo la temporada pasada en Columbus y ganaron la copa del 1 al 10 aquí entre tú y yo pues somos aficionados recuerden que estamos hablando con Marcelo de We Are Austin TV y lo pueden seguir en las redes sociales y ahorita le vamos a preguntar más detalles también de eso del 1 al 10 cómo calificarías a este portero la neta del planeta la verdad un 5 un 6 un 5 un 6 ahora me parece como lo decías que la parte defensiva como a muchos equipos es la parte digamos más endeble más débil o en la que tenemos que trabajar más oye el otro como si fuera técnico yo luego todos somos técnicos a la hora de la hora verdad y a la hora no aportamos nada y estoy hablando por mí de los defensas que tenemos a quien rescatas tú como quien va a ser el líder quien va a ser el que va a gritar quien es el que va a coordinarse con las miradas con el portero mi estimado Marcelo pues tenemos a un veterano que se llama Matt Beisler que viene de de Kansas City ok pero ese es el que Wolf el técnico quiere que sea ese líder y más por el inglés porque tienen a a Tarbell y Beisler hablan inglés entonces creo que entre ellos dos se van a comunicar mejor pero no sé si ese es el mejor defensor para nosotros ok ahora cuando haces la aclaración del inglés recuérdame porque yo quiero aprender tú eres el experto de los jugadores de los NFC por ahí hay algún defensa que no hable de plano inglés si es el joven paraguayo Johan Romaña que viene de club guaraní ok él es un joven promesa y empezó el partido este inaugural de la copita pero creo que el idioma iba a ser muy importante en la comunicación bueno entonces ya estamos aprendiendo tenemos un defensa paraguayo ahora vamos al medio campo quien es el medio de contención la pierna fuerte a la mitad de la cancha señor Marcelo se llama Alex Ring es un noruego digo finlandés de muy buena calidad es de los mejores centrocampistas en la liga Austin FC pagó la mayor cantidad de dinero por un jugador de liga con Alex Ring es muy muy buen jugador él es el de la pierna fuerte el de el medio de contención el que ayuda a la defensa y es yo no sabía fíjense viene de Finlandia es es de allá de Noruega de Suecia es de una región fría es un tipo que usa mucho el cerebro y que sin duda por algo oye sabes cuánto pagó el Austin Marcelo cuánto pagó Austin por él pagaron como creo que 250 mil dólares algo así una cantidad muy muy grande por un jugador wow muy bien de liga de liga ahora alguien que que sea el pensante el que ese como dice o como dice Ricardo Antonio Lavolpe el enganche el creativo el que organiza el ataque desde la media cancha quién es ese jugador mi estimado Marcelo ese creo que va a ser Tomás Pochettino que viene de Club Talleres de Argentina es un joven promesa argentino de la de la academia de Boca Juniors él es el que es un jugador designado y él es el que va a ser más ofensivo y más atacante ahora vamos a entender porque estamos ilustrándonos en esto de la MLS conocemos quizá la liga MX tu compadre amiga a lo mejor tú eres aficionado al fútbol pero queremos aprender o recordar cómo se maneja la liga aquí en Estados Unidos la Major League Soccer hermano ¿qué es un jugador designado como el caso de Tomás Pochettino que viene de la Argentina ¿qué es un jugador designado? un jugador designado lo estrenó David Beckham cuando vino a la liga con con el LA Galaxy y lo que hace un jugador designado es la liga tiene una estructura de salario un tope salarial el jugador designado puede sobrepasar ese tope salarial y prácticamente ganar algo ilimitado entonces eso ayuda mucho a los clubes atraer jugadores extraordinarios pagarles mucho más del tope salarial y eso atrae más jugadores a la liga bueno eso es lo que es Tomás Pochettino y vamos a hacer entonces aquí o vamos a recalcar algo en este primer juego que se dio a cabo este sábado pasado en el San Davis Performance Center él fue el que anotó el gol de tiro libre alrededor del minuto 16 descríbeme porque tiene un se nota que tiene algo en los pies hermano no solamente piensa con el cerebro sino también piensa muy bien con el pie porque el tiro ahora sí que como dicen donde puso el ojo puso la bala mi estimado Marcelo relátame dime descríbeme cómo fue ese gol y mientras vemos las imágenes fue espectacular este hubo una falta fuera del área Cecilio y Pochettino se ponen en este para tomar el tiro libre no sabíamos quién iba a tomar el tiro libre si Cecilio y Pochettino Pochettino sacó un riflazo pero con curva sube la barrera y la pone en el ángulo este del portero espectacular sabíamos que tenía golpe porque vimos videos de talleres pero eso fue eso fue genial oye yo creo que cualquier jugador que viene digamos a un a un nuevo equipo sueña con meter en los primeros partidos o debutar en esta nueva liga con un gol así me parece que se le cumple a Tomás Pochettino y este viene esto viene a confirmar mi estimado Marcelo porque es un jugador designado y por qué va a ganar lo que va a ganar digo correcto correcto eso nos da muchas esperanzas y el problema fue aquí pues fue Cecilio porque Pochettino sí sí se asomó y Cecilio no se asomó bueno hermano bueno hermano pues es que aquí sí quiero hacer una aclaración y no es por echarle la sal porque yo no creo en esos rollos mi estimado Marcelo pero es que el pasado americanista que trae Cecilio lo va a perseguir compadre hermano eso es lo que y sabíamos y sabíamos este como es Cecilio yo tenía muchas dudas y ojalá ojalá y esté equivocado por pues por el club verdad claro pero ya veremos si eso no es juego eso me mortifica a mí eso y no tengo nada contra el América ya saben que el problema no es el América el problema desde el punto de vista del compa Ramón es el aparato que rodea al América el problema no es el equipo compadre para que no te enchiles es un buen equipo tiene un buen entrenador el aparato que rodea al América es lo que lo hace odioso pero ese es otro tema y eso es lo que le va a afectar a Cecilio de mí se acuerdan ojalá en vez de digamos deprimirlo futbolísticamente sea un aliciente que le salga el espíritu real que trae como jugador de fútbol y venga a demostrar y a callar bocas futbolísticamente hablando como la del compa Ramón y haga tremenda participación desde ya con el equipo de Austin FC y como dice Marcelo solamente es porque apenas así como que está entrando en calor y pues no tuvo una vamos a darle todos merecemos una segunda y una tercera oportunidad Marcelo ¿no? Sí, sí de acuerdo Bueno, muy bien ahora el segundo gol viene después de un tiro que rechaza el porteo digamos a bote pronto y viene de una manera me parece muy oportuna y con un gran sentido del gol por parte de Rodney Redes este segundo gol que anota el equipo de Austin FC ahora sí que descríbemelo por favor ¿cómo fue este gol del equipo el equipo de la capital de Texas mi hermano? Sí, claro el juego por el medio campo Alex Ring toma el balón y eso es lo que Alex Ring le da al equipo él tiene mucha pegada Alex Ring mete un riflazo el portero no la puede controlar rebota y como siempre un buen goleador un buen delantero está donde debe de estar Rodney Redes de palomita se avienta mete un gol y ahora es el goleador del equipo con tres goles igualando a Danny Husen y eso dice muy buenas cosas de Rodney Redes Ahora dime una cosa Rodney Redes es delantero del equipo hablemos ahora de la parte que tiene ahora sí que la consigna de meter el balón en las redes hermano háblame de los delanteros Sí, tenemos prácticamente tres delanteros titulares que es Cecilio Domínguez por la izquierda muy bien Danny Husen ex San José por el centro y Rodney Redes también de club guaraní que también es por la banda derecha Digamos que es un como le llamaban en allá en en mi época de chavo sigo estando chavo pero ya no tanto es juega por como extremo derecho mi hermano Marcelo Correcto extremo derecho Perfecto Muy bien Bueno pues el segundo gol lo anota Rodney Redes al final el partido este pretemporada en lo que se ha denominado la copita el equipo de Austin termina perdiéndolo 3-2 con el equipo de Houston Dynamo pero veamos de frente seamos positivos me parece que hay cosas bastante rescatables y yo creo que el siguiente partido vamos a ver yo creo que otra otra parte bastante buena del equipo de Austin yo tengo fe yo tengo fe me gusta el ímpetu me gusta las ganas me gusta la idea que está tratando de imprimir el técnico ahora este miércoles se viene el segundo partido de la copita platica un poco de eso Marcelo si se viene el segundo partido contra el FC Dallas ok en Toyota Stadium allá en Frisco este los vamos a visitar el partido empieza a las 4 pm ojalá y veamos la misma alineación y veamos una mejor actitud después del segundo tiempo porque fue donde nos caímos la verdad después del segundo tiempo el FC Dallas es mucho mejor equipo que Houston Houston terminó la temporada pasada en último lugar en la conferencia del este wow y FC Dallas quedó en sexto lugar de la conferencia del este así que hay que tener mucho cuidado con Dallas pero hay muchas cosas positivas como dijimos ahora para aquellos que no se acuerdan en el equipo de Dallas fue donde en algún momento o corrígeme Marcelo jugó Hugo Sánchez cuando vino para acá a Estados Unidos no ah si esa no me la sabía te la dejo de tarea Marcelo ya no voy a hablar de Pelé porque esa era una liga muy de los ochentas cuando vino al cosmos de Nueva York pero yo recuerdo que Hugo Sánchez estuvo en el equipo de Dallas pero luego lo investigamos me refiero es un equipo ya con muchos años es una ciudad obviamente donde hay mucho público latino muchos amantes del fútbol y sin duda como lo dice Marcelo va a ser todavía un hueso más duro más duro de roer ahora hermano estás de acuerdo que para empezar a agarrar hay que enfrentarnos con los mejores digo si vamos a empezar a jugar con equipos perdón amateurs para ganar 5-0 6-0 y levantar falsas esperanzas pues tampoco mejor vámonos ya fajando con los del medio para arriba estás de acuerdo Marcelo de acuerdo de acuerdo eso sí y y se vienen los mejores porque viene LAFC que es de los mejores equipos de la liga es el partido inaugural faltan dos partidos para jugar contra LAFC entonces si quieres una prueba de fuego no hay más grande que contra Carlos Vela así es contra Crack Litos Vela por favor Marcelo Crack Litos Vela Crack Litos Vela mejor jugador de la liga mejor jugador de la liga y este pues trae por ahí un pique ya se dieron cuenta con el Tata Martín hombre que el Jimmy se lo quiere llevar a los Juegos Olímpicos y dice el Tata a ver no 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 si no quiere ir a una no va a otra pero ese es otro tema Crack Litos Vela está concentrado ahora vamos a recapitular rapidito antes de dejarte ir mi estimado Marcelo entonces este miércoles el equipo de Austin se enfrenta contra Dallas háblame del siguiente partido que sería el sábado que es el próximo sábado 10 de abril sí el sábado 10 de abril se enfrentan a San Antonio FC equipo de la USL una división más chica muy bien más baja y después de San Antonio FC ya viene el partido contra Los Ángeles allá en Los Ángeles ahora aclárame algo porque vamos a tener contacto continuo con Marcelo Marcelo es de We Are Austin TV para que lo sigan en las redes sociales y él es ya un experto un conocedor de lo que es nuestro equipo de fútbol Marcelo este juego este juego contra LAFC ya es partido oficial de la temporada aclárame un poco eso correcto es el partido inaugural de la temporada de la MLS 2021 arranca la liga ya en unas semanas se viene con todo eso va a ser el 17 de abril cuando sea el juego correcto correcto sábado y va a ser en Los Ángeles correcto vamos a jugar muchos partidos fuera de casa porque el estadio falta un poquito para concretar unos detalles entonces vamos a jugar unos como 6 partidos fuera de casa primero bueno muy bien entonces esperemos que al equipo de Austin le vaya bastante bien en esta su primera temporada que está a punto de arrancar hay un par de partidos antes de este torneo de pretemporada llamada La Copita y me parece que son partidos de preparación bastante buenos para tratar de encontrar de manera rápida por parte del técnico golf lo que es el equipo que va a formar el once inicial contra LAFC el próximo sábado 17 cuando el equipo de Austin se enfrente una vez más al equipo de Carlos Vela el mexicano el mejor sin duda del momento en el fútbol desde mi particular punto de vista no sé qué te parece Marcelo quién será mejor ahorita Carlitos Vela será mejor el Tecatito Corona será mejor el Chucky Lozano allá en Italia qué te parece a ver antes de irnos para mí Carlitos Vela tiene este Carlos Vela la pudo haber sido un jugador fuera de serie nomás porque no quiso la verdad muy bien bueno platicamos con Marcelo de We Are Austin TV Marcelo por favor recomiéndanos tus redes sociales nos encantaría seguirte también sé que tienes el podcast que se llama Top Flight corrígeme es así háblanos un poquito de eso nos gustaría tener constante comunicación contigo para que nos sigas enseñando nos sigas dando tu punto de vista nos sigas dando pues todos estos detalles que se nos va a la mayoría de los mortales de fútbol como el compa Ramón porque queremos estar al tanto de Austin FC por eso este segmento se llama Austin FC al día cuéntanos acerca de tus redes sociales de este podcast Marcelo claro tenemos el nuevo podcast que se llama Top Flight este va a estrenarse hoy mismo entonces si tienen chance chéquenos en las redes sociales y también tenemos la página de We Are Austin TV que les trae el mejor contenido de Austin FC en inglés en español bilingüe lo hacemos de todo tenemos entrevistas exclusivas con jugadores reacciones de los partidos análisis tenemos de todo en las dos páginas de We Are Austin TV y Top Flight Podcast así que acuérdate compadre yo si le voy le voy a los verdes yo si le voy le voy a Austin vamos a ponernos la verde mira Marcelo por si te lo perdiste es de Coahuila para él es más fácil yo no sé si tú sabes pero los del Santos tienen colores similares a los de Austin ¿a poco no mi estimado Marcelo? sí la verdad que sí la verdad que sí o sea que no batalla mucho mi estimado Marcelo y también le gusta la cumbia buena la cumbia fina y le vamos a armar un cumbión al equipo de Austin y todos vamos a andar bien recio y por toda la orilla apoyando al equipo de la capital mi estimado Marcelo te agradezco espero que sea la primera de muchas conversaciones vamos a apoyarnos juntos y para adelante con Austin FC papá vamos vamos gracias que tengas un día bien bendecido y platicamos pronto Marcelo gracias gracias compadre compadre esto fue Austin FC al día desde 107.1 vamos a apoyar al equipo de la capital a Austin FC y yo si le voy le voy a los verdes bendiciones y estamos en contacto